Bueno, Juanfe, también quería preguntarte a ti, ¿tú qué opinas respecto a los citizen developer? Y tú como arquitecto, ¿qué retos te enfrentas cuando ves citizens developers en tu organización o en las organizaciones en las que implementas RPA? ¿Funciona o no funciona? Empezamos con la primera pregunta de sí o no. ¿Funciona o no funciona? Como cualquier decisión arquitectónica, sí, dependiendo del contexto. Y no es así como que depende aleatoriamente, no, es depende del contexto. Y cualquier práctica a nivel empresarial, sea un citizen developer, sea una herramienta de automatización, en fin, depende de variables del sistema empresa. Entonces, si le aplicamos inclusive, aplíquemosle un poquito de conceptos de arquitectura para abordar esa pregunta. ¿Listo? Entonces, es un equipo, es una organización. Una organización o que va a seleccionar una herramienta o una organización que va a aplicar un citizen developer, por ejemplo. Entonces, ¿cuáles son los elementos que componen un sistema? Entonces, están los roles, es decir, personas que ocupan roles, que ejecutan procesos, que generan resultados, documentos, entregables, en fin, que utilizan herramientas que se ejecutan en una infraestructura. Pues, empiece a navegar. ¿Cuál es la combinación de roles, procesos, herramientas, infraestructura en las que sí funciona citizen developer y cuáles son todas esas condiciones en las que no? Ok. Y claramente vamos a encontrar una descripción de, venga, citizen developer funciona para organizaciones con estas características y no funciona para organizaciones con estas características. ¿Qué te puedo decir yo? Yo lo que te puedo decir es que el discurso que han montado los vendedores de herramientas de RPA alrededor del citizen developer, evidentemente está sesgado por el deseo de vender licenciamiento. Es decir, en que el corazón de democratizar la automatización está en darle autonomía a las personas de que creen sus propias automatizaciones. Pero yo tal vez no estoy de acuerdo con ese abordaje. Mi abordaje de preferencia es, venga, lo importante es democratizar la automatización. Y eso significa darle más acceso a más personas a los beneficios de la automatización. ¿Sí o qué? Y no necesariamente eso significa darle autonomía a las personas a que construyan sus propias automatizaciones. Tal vez el primer paso es asegurarnos de que todas las personas tienen un mínimo nivel de conciencia de que la automatización funciona y de que es posible. ¿Cierto? Entonces, primer punto de partida, concientice su organización de que la automatización funciona y es posible. Dos, entrégueles herramientas para que las personas puedan proponer ideas de automatización y que fácilmente puedan recibir el apoyo de un equipo especializado en automatizaciones. Entonces, conforme se van creando esos pipelines como los conocen o esos catálogos de oportunidades de automatización, pues entonces tú puedes comenzar a evaluar y filtrar. Y ahí tal vez es cuando comienza a tener sentido un programa de citizen developers en el sentido de darles autonomía a que construyan. Porque van a venir varias oportunidades de automatización que no tienen la complejidad relevante para atraer a tus especialistas, que no van a escalar. Es decir, son flujos personales. Es alguien que quiera automatizar una tarea que es repetitiva, pero es solo repetitiva para esa persona o para un muy pequeño conjunto de personas. Entonces, ese tipo de oportunidades de automatización, cuando lo miramos, nos ponemos las gafas del beneficio, debemos traer un especialista que va a utilizar un licenciamiento que es más costoso, la misma persona por hora es más costosa, en una infraestructura que es más costosa, en fin. Entonces viene y todo alrededor dice, venga, para mí no tiene sentido en términos económicos desarrollar esta solución por las características de simplicidad, de escalabilidad, de alcance, en fin. ¿Qué tal si esa persona puede tener autonomía para desarrollar esa idea en particular que tiene estas características? Ah, pues bueno, entonces, venga, busquemos esa persona. ¿Usted tiene interés en aprender a hacer sus propias automatizaciones? No, yo no. Alguien de su equipo. Y a ese alguien de su equipo le interesaría aprender, en fin. Entonces, si te das cuenta, por detrás hay toda una estrategia de democratización de la automatización que construye todo un contexto en el que te puedo decir si definitivamente funciona en ese contexto. Ok. Pero el contexto genérico en que funciona para cualquier empresa y que solo venga y empiece a desarrollar sus automatizaciones, dudo mucho. Yo la verdad también tengo mis dudas sobre los Citizen Developers. De hecho, saqué un video en YouTube, lo pueden ver. Este es el anterior video, probablemente a este, o depende de cómo partamos este video. Y hablo sobre eso, sobre... Yo fui un Citizen Developer, de hecho, antes de entrar en el mundo de RPA. Yo trabajaba en un banco y en un banco pues empecé a automatizar cosas utilizando macros de Excel y Visual Basic para aplicaciones. Y, evidentemente, pues, ahí doy mi punto de vista de por qué en ciertas ocasiones, por no decir la mayoría, un Citizen Developer para mí no aplicaría, al menos con la solución de marketing que nos dan las herramientas de RPA, ¿no? De que un robot para cada persona o que todo el mundo pues puede desarrollar. Bueno, Juanfe, entonces también te quería preguntar una cosa sobre los Digital Twin o los gemelos digitales. Cuando nosotros estuvimos trabajando, tú alguna vez lo mencionaste, ¿no? De que sería muy bueno construir dentro de las soluciones un gemelo digital. Y eso va muy de la mano ahorita con un concepto que está empezando a tener mucha fuerza, que es el ProcessMining. Pero empecemos hablando sobre el gemelo digital. ¿Crees que en RPA vale la pena construir un gemelo digital? ¿Y sobre qué se construiría ese gemelo digital? ¿Y qué se construiría ese gemelo digital? Vale. Como concepto, para quien no es familiar, la idea de un gemelo digital es que un objeto del mundo físico, entre comillas, mundo físico, se puede representar para interactuar con él en el mundo digital. Mi ejemplo favorito es, imagínate un motor, el motor de tu carro, y tú lo llenas de sensores y recolectas información sobre ese motor. Y una vez has recolectado suficiente información sobre el motor, eventualmente puedes empezar a hacerle preguntas al motor. Hey, motor, ¿cuántas revoluciones en total tuvimos en el último mes? ¿En qué día fue que tuvimos la máxima cantidad de revoluciones? Y preguntas básicas descriptivas que te cuente sobre lo que sucedió. La cosa que pone interesante es cuando puedes hacer preguntas más interesantes también. Por ejemplo, motor, contame, dadas las características del último mes, ¿cuándo debería hacer un cambio de aceite? O, ¿cuándo me recomendarías ir a un mantenimiento preventivo? ¿Has visto algún riesgo de que alguna pieza del motor no esté funcionando de forma adecuada? En términos prácticos es recolectar información suficiente para que puedas hacer una representación digital de esa entidad e interactuar con ella. No solo en el sentido de hacerle preguntas, eventualmente darle autonomía y darle una instrucción. Hey, motor, por favor, limita el máximo de revoluciones a 15.000 por minuto o por hora. No sé cuál será el valor más realista ahí, pero el caso es definirle valores límites o darle condiciones de operación y que ahí pueda suceder. En el mundo de RPA, tú te puedes imaginar un proceso que está ejecutando en producción y si construyes un gemelo digital de ese proceso, podrías empezar a hacerle preguntas o podrías interactuar con él. ¿Ya? Y, ¿por qué no? Soñarte una torre de operación en la que tú vienes y empiezas a hacer preguntas sobre qué está sucediendo en el proceso. Y a partir de ahí tener información interesante. Tiene bastante que ver con el process mining, minería de procesos, que justo el propósito es a partir de los logs o evidencia de los eventos de lo que sucede en el proceso. Tú puedes hacer un análisis para entender el flujo del proceso, cuellos de botella y demás. La idea de los gemelos digitales es generar esas interacciones interesantes. Y no estoy seguro, tal vez ahorita que se pueden entrenar modelos de lenguaje. Esto es la language model, no sabría cómo traducirlo bien al español. Pero eventualmente uno de estos modelos podría hacer la ingestión de todos los logs de los que suceden una operación de automatización y aproximarnos a esa idea o ese sueño de tú poder conversar con el proceso para aprender sobre lo que está sucediendo y determinar instrucciones que optimicen su ejecución. Entiendo.